Este modelo que estáis viendo con este camuflaje tan llamativo y exótico es el sexto miembro de la familia ID de Volkswagen, concretamente el ID.7 que se suma al ID.3, el ID.4, el ID.5, el ID.6 que por ahora sólo está presente en el mercado chino y el recientemente llegado ID.Bus. Como se puede ver el nuevo Volkswagen ID.7 es un sedán, es decir, que tiene la vista puesta en rivales como el Tesla Model S y el NIO ET7 que llegará a España en el año 2024. El ID.7 cuenta ahora con este camuflaje precisamente porque se está presentando ahora en la feria CES de Las Vegas, una feria digital, de la electrónica y no podía ser de otra manera que presentar este coche con un camuflaje tan llamativo. Aunque no son muchas las cosas que sabemos del nuevo Volkswagen ID.7, lo que sí conocemos son sus dimensiones. En este sentido, el nuevo ID.7 mide 4,94 metros de largo, es decir, un tamaño bastante considerable. Se sitúa en este sentido entre el Ardeón y el Faetón. Mide 1,86 metros de ancho, 1,53 de alto, pero lo más importante es el dato referido a su batalla, 2,97 metros, lo cual asegura una gran habitabilidad. Sí sabemos que va a contar con una pantalla de infotainment de 15 pulgadas, además del Head-Up Display de realidad aumentada con el que ya cuentan sus compañeros de familia. Y otro dato que hemos sabido es que va a contar con salidas de ventilación inteligentes, esto es, que se pueden activar a partir de comandos vocales, pero incluso cuando el coche detecta que el conductor se está acercando el coche, también se activan. Otro dato que hemos conocido se refiere a la autonomía. Hasta 700 kilómetros con una sola carga en ciclo WLTP, lo cual quiere decir que contará, no nos lo han contado la gente de Volkswagen, pero lo deducimos que contará con una batería de mayores dimensiones que con la que cuentan ahora mismo los compañeros de familia ID. Pero también hay que tener en cuenta que a ese dato de autonomía contribuye y mucho el gran trabajo realizado en cuanto a la aerodinámica se refiere. Bueno, ya queda menos para conocer cómo será definitivamente el nuevo Volkswagen ID.7, porque entre otras cosas se va a presentar en el segundo semestre de 2023 y unos meses después, a partir del segundo semestre, será lanzado también en español.